Amigos de Cariamanga, muy buenas noches. Quiero proponer un análisis a lo que es el Festival de las Artes en su desarrollo para este 2019, en la cual el Gobierno Nacional se halla atento en invertir cerca de un millón y medio de dólares. Recurso económico que es muy importante y valioso para lo que es la cimentación de una industria cultural en todo el territorio provincial. Pero para soñar con esa inversión económica de una descentralización, es necesario también descentralizar el Festival de las Artes a otros cantones de la provincia de Loja, cantones como el Cantón Calvas, el Cantón Paltas, el Cantón Macará y el Cantón Saraguro, donde se acentúa gran parte del potencial cultural de todo el territorio de la provincia de Loja. Eso sin menoscabar lo que es el interés también dinámico de la cultura del resto de cantones que integran esta provincia de Loja. Pero ¿por qué señalamos esta idea de que se descentralice lo que es la parte del Festival de las Artes? Porque en los actuales momentos ya hay una trayectoria y un análisis muy bien establecido de lo que fueron el desarrollo de los tres festivales anteriores. Recursos económicos que únicamente sirvieron para costear y pagar los servicios profesionales, entre comillas, de gestores de cultura y también de artistas en ese orden. E incluso una empresa de carácter nacional era la que producía todo el Festival de las Artes, llevándose gran parte del recurso económico a sus territorios donde proceden estas empresas. Yo creo que es el momento de exigir, a través de los diferentes municipios de la provincia de Loja, la descentralización del recurso económico y también de la organización del Festival de las Artes. Cantones como los que anteriormente enumeramos que tienen una riqueza cultural y también un intelectual que pueden descifrar de mejor forma un desarrollo de un Festival de las Artes de gran envergadura, dando a conocer la parte y la potencialidad cultural de este territorio de la provincia de Loja al contexto nacional e internacional con esta cantidad de recursos económicos que no son cualquier cosa económicamente. Hablamos de un millón y medio de dólares que suficientemente y bien administrado podría generar el que se cree una fábrica de CDs para poderlos plasmar en el territorio de la provincia de Loja a través de un gran estudio de grabación similar como lo tiene Europa y como lo tiene Norteamérica y otras latitudes donde las grandes estrellas de la música popular son las que graban este tipo de elementos artísticos para la humanidad. Yo creo que es el momento de replantear también la idea de que el Festival de las Artes sea descentralizado a estos territorios cantonales donde la producción cultural a lo mejor es de mayor fuerza que la misma ciudad de Loja. Este es un comentario que lo estamos realizando a través de Cariamanga TV para ustedes amigos de la provincia de Loja. Una feliz noche.